Parece haber más adentro Ahí, al lado ¿A formar? Tiene que disparar en los mares, nada más Freddy, busca ¿Parece? ¿Parece? Despejado Conmigo Me trata adentro Es que es el parque de GoPro Si dale, hace el que podés Si, no en el contrato de frente ¿Cuál es? Dale, disparale, ahí está Listo Al otro Esperale Seguí Se me ha matado Se me ha matado, vos seguí No, 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 no Seguí ¡Sí! Seguí ¡Sí! Sin duda es el lugar Ahí, ¿dónde está el lugar? Estupado por resistencia, pero seguimos avanzando Uno, a dos, el otro Muy bien, el otro El otro, el otro ¿Dónde está el lugar?